Bueno, y estamos en el Paseo Pedro Espina, en este lugar que siempre digo es tan lindo de nuestra ciudad, este espacio verde que se ha ganado y que se sigue disfrutando y que ojalá se disfrute por mucho tiempo más en muy buenas condiciones. Estamos con Martín Livolti. Martín, estás, no podemos decir que totalmente al frente del área de la juventud, pero sí te estás ocupando de todo esto y está queriendo tomar más forma todavía, ¿no? Le están dando más importancia a lo que este segmento significa. Sí, obviamente. Primero decirle a la audiencia que el área de la juventud es una decisión, de alguna manera, su creación del coordinador de gabinete municipal Sebastián Gione y obviamente del intendente municipal Nizar Esper, no existía. ¿Cómo se creó el área de la mujer, el área de la juventud? Exactamente, es un área que se ha creado recientemente y que ya auspició una actividad, un concurso de freestyle que se hizo en el anfiteatro, que fue organizado por la juventud y que el área de alguna manera auspició con Sebastián Gione, con el intendente, que también estuvieron presentes, pero que evidentemente va llenándose de contenido. Estamos dando una mano en el área de la juventud y de alguna manera estamos convocando para mañana. A una primer reunión, a la juventud fundamentalmente de los quinto años, de las cuatro escuelas. Desde aquí los convocamos, 450, 650, la Escuela Goretti y la Escuela de Comercio, porque en septiembre se van a realizar las jornadas de la juventud. El sábado 14 y domingo 15 de septiembre y el sábado 21 y 22 de septiembre. Son jornadas deportivas recreativas. ¿Por qué deportivas recreativas? Porque tienen que ver con el concurso de penales, 2 contra 2, truco, básquet, 3 contra 3, fútbol, tenis. Y va a haber también mesas recreativas de ping-pong, metegoles, de alguna manera una mateada con debates juveniles o espacios para que los jóvenes puedan intercambiar propuestas, necesidades... Sobre los temas que les interese. Sobre los temas que sean de interés, obviamente, juvenil. Así que esas jornadas se van a realizar en septiembre. Pero como queremos que el área de la juventud sea nutrida de las propuestas, de las ideas, de las necesidades de la juventud, queremos ir construyéndola con los jóvenes y las jóvenes. Es que citamos mañana una reunión acá en el Paseo Pedro Espina, que vengan con su mata a las 16 horas, los esperamos. Estamos citando a los quinto años, pero si vienen jóvenes de otras edades, bienvenidos sean. Recordemos que las jornadas de la juventud van de 16 a 35 años, o sea que una amplia gama de juventud puede participar de esas jornadas. Bien. Esto de mañana es, si alguien quiere sumar alguna propuesta, quiere acercar alguna idea, también es aceptado. Obviamente, porque vamos a charlar sobre las jornadas de la juventud de septiembre, pero después sobre la multiplicidad de contenidos, de actividades, de talleres, de charlas, que se van a poder desarrollar dentro del área de la juventud. Que tienen que ver con lo deportivo, con lo artístico-cultural, que pasan también por la necesidad también de trabajo, de formarse en un oficio, es decir, va a ser muy amplio y toda la gama de actividades, de propuestas, de necesidades, van a ser abordadas desde el área de la juventud, desde el área con los jóvenes y con las jóvenes. Y esto también, lógicamente, sirve como contención, ¿no? Hay chicos que están un tanto a la deriva. ¿Esto puede ser una mano de ayuda? El área de la juventud va a apuntar, yo creo, fundamentalmente, está en construcción, obviamente, pero va a apuntar fundamentalmente a que si estás sin ocupación, si estás sin estudiar, si estás sin motivación, bueno, te empieces a motivar, empieces a estudiar, empieces a buscarte una forma de vida por ahí que está tan difícil con esta situación socioeconómica a nivel nacional también, ¿no? Mañana, entonces, 16 horas. 16 horas, aquí en el Paseo Pedro Espina. Los esperamos para charlar un rato, para conversar, intercambiar a toda la juventud de Arroyo Seco y apuntamos, obviamente, a que vengan los quinto año de las escuelas. Muchas gracias. Gracias a vos.